¡Suscríbete! ¡No! ¡Híperosímil el aro pasado que aquí va a hacer el jugador del Gran Canaria 2014, dejando con la boca abierta a Erasmus Lorbeck. Se para, delante del Will McDonald, le toca el balón Horsley, se va el contraataque Horsley, el mate de Horsley, ¡el taponazo! ¡El taponazo! ¡El taponazo! ¡El taponazo! ¡El taponazo de Satoransky, que tuvo más fe que un Quinton Horsley, que se está doliendo y se está metiendo la cabeza por debajo del agujero porque Satoransky le ha metido un gorro soberbio en las alturas! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, qué espectáculo está dando Fuenlabrada en la mañana de hoy!